El candidato de la mayoría, Alexis Beltré, realizó una rueda de prensa el pasado lunes donde mostró un voto el cual se ha alegado que es un voto nulo. Ese voto que está ahí es el voto que se ha cacareado mucho. Ese voto tiene una intención clara de que favorece a Alexis Beltré. Aún así, en esta rueda de prensa, Alexis decía que estaba a la disposición de acatar lo que decidiera la comisión electoral. Si la comisión electoral decidía que se iba a elecciones una vez más, alegando de que este voto era nulo, no había problema. Hubo una reunión en el día de ayer con los delegados, los candidatos y los expresidentes. ¿Qué sucedió? Que salió a relucir un dato que ha cambiado el panorama total. Y es que ciertamente, si este voto de Alexis es nulo, resulta que hubo un voto que favorece a Fausto Polanco que se emitió en la sede central, o sea, aquí en la capital, que favorece a Fausto, que está en igual de condiciones, que tiene un cotejo para Fausto y en la boleta de Alexis tiene una raya. Simple, estaría nulo. ¿Qué pide Alexis? ¿Qué piden sus delegados? Vamos, formalmente, le envió una comunicación a la comisión electoral, que sea un conteo, pero un conteo con una comisión mixta, con sectores externos, acrobarte también, con juristas presentes ahí de ambos bandos y determinar lo que es igual no es ventaja. Ahora, si existe un voto nulo que perjudica a Alexis Beltré, no hay problema. Ahora, si existe un voto nulo que perjudica a Fausto Polanco, y eso se puede comprobar, se cuenta de nuevo, el que obtenga mayor número de votos es el presidente de acrobarte. Y en ese escenario, digo aquí en extremo, extremo, que en ese escenario, Alexis Beltré es el presidente electo de acrobarte. En ese escenario, ya tiene la comisión electoral la decisión, ellos se van a reunir en pleno para determinar a ver qué va a pasar. Ciertamente, del lado de Alexis Beltré, no se ha querido nunca que existe una litis judicial ni llevar a acrobarte a la justicia. Es simplemente que se reconozcan los resultados. Lo que es igual no es ventaja. Si este voto es nulo para mí, este tiene que ser nulo para ti. Y entonces contamos en base a los votos, a los votos válidos. Y el que tenga la mayoría es el presidente electo. Simple. Esa es la verdad. Para no estar desinformando. Así que Kalechi quiere llevar a acrobarte a la justicia. Porque quien llevó a acrobarte a la justicia fue Fausto, cuando se enfrentó a los dueños del circo, que perdió. Vamos a tratar de que esto no llegue a otros escenarios. Por favor. Por favor. Santiago Matías García, conocido como Alofoque, inscribió su precandidatura el pasado domingo. Fue en chancleta. Y eso ha armado un revuelo. Primero, eso le provocó... La inscripción de Santiago Matías provocó que le haya afectado muchos sectores del mismo PLD. Dijeron, no, pero si este tipo llega. Si ya este tipo es noticia nacional desde el domingo, que solo se habla de eso. No, pues este tipo gana seguro. Hay que comenzar a armar una campaña en descrédito de este joven. Que no es más que la representación misma del pueblo dominicano. Entonces, Santiago Matías, que es mi amigo y mi hermano, productor ejecutivo de Sin Filtro, en el programa que yo trabajo. No debiste retirar la candidatura, la precandidatura. No debiste. No debiste. Debiste mantener tus aspiraciones. Y que sea el pueblo que decida. Tu éxito molesta. Y es normal que en esos sectores, el éxito logrado por la inscripción de tu precandidatura, haya generado ciertas reacciones. Debiste mantenerte firme. Y no 48 horas después de retirar la precandidatura. No te lo aplaudo. Debiste mantenerte firme, Santiago. Y apostar. Ya era una realidad. Se convirtió en tendencia desde que se inscribió. Ya. ¿Cuál es el miedo? Ir a las urnas y que se exprese la gente. Recuerda que son unas primarias abiertas y simultáneas y todo el mundo puede ir a votar ahí. Le iba a dar una pela a esa circuncrición. Seguro que iba a ser candidato. Ya para finalizar, la noticia con relación al mayor Acosta Castellanos, al general de Santiago, jefe de la dotación policial, el cual fue enviado tres meses como medida de coerción a la cárcel de operaciones especiales, ha traído un sinnúmero de situaciones. Él y un coronel también, al cual se vincula, que tuvo relaciones con la jovencita menor de edad. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que supuestamente, y según los datos suministrados por el Ministerio Público, supuestamente, utilizo el término, ya a este señor le había practicado dos abortos a la muchachita, que supuestamente le estaba con ella desde que ella tenía 14 años, menos de 15. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es lo grave? ¿Qué es lo grave del asunto? Que la madre ha dicho. Y hay un video que se ha viralizado. No lo quiero mostrar aquí para guardar la privacidad y la integridad de esta señora. No lo traje. Pero uno como padre dice, ¿y qué sociedad es esta? Oigan, la señora llorando, literal, dice, primero, que el general es inocente, que le quiere darme una vuelta. Y segundo, que él le regaló una nevera, un televisor y una cama a su hija. No importa lo que le hayas regalado. La justicia es clara, la ley es clara. Un mayor no puede estar con una menor. Olvídese de que la muchachita tenga más calle. De que insinúe. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Tres meses como medida de coerción. Y vamos a ser más serio, doña. ¿Y qué es eso? ¿Qué mensaje usted le envía al país? Diciendo, no, pero espérense. ¿Quién le regaló una cama y un televisor y una nevera? Mira, mija. Y ese es el país. Y así que queremos reclamar justicia. Así es. No, vamos a ser más serios. Yo no soy quien para decirle a usted cómo usted debe criar a sus hijos. Pero vamos a ser más serios también. ¿Qué es eso? Me voy.